Rap Soul Records, Muhammad Ali, en el beat, Jay-Z Me mira, sonríe, su forma me enloquece Me toca, me estremece, lo que quiero es besarla Ella es mala, tócame, bésame, es malvada Sedúceme con tu piel, ella es mala Ven, alócame, sedúceme Me encantan sus movimientos, perversa sin sentimientos La nena con alto precio, modela y es del gueto No pierde por nada el flow, sabe de dónde llegó Me manda a su ubicación, quiere que le den su habitación Perversa, la niña quiere que le dé más Perversa, me mueve la cintura al besarme más Ella es demonio y quiere que le dé más Mueve las caderas para acá Me mira, sonríe, su forma me enloquece Me toca, me estremece, lo que quiero es besarla Ella es mala, tócame, bésame, es malvada Sedúceme con tu piel, ella es mala Ven, alócame, sedúceme Ella me provoca, me rosa la boca Me estorba la ropa Y se prende más, más Y se suelta más, más No pide permiso, baja hasta el piso Ella me trae loco con lo que hizo Hoy, piso, hoy Y no piso, me provocó Y quiere que le dé más, más Quiere que la lleve a la cama Quiere que la bese toda Que para ella es normal Ella es mala, tócame, bésame Es malvada, sedúceme con tu piel Ella es mala, ven, alócame Sedúceme J.C. Es el Sinos Tres en una company Y juego ilegal estudio J.C.